¿Tú crees que cuando te presentes delante de Dios, Dios te va a decir, ¡Mijo! ¡Mijo, ¿y qué pasó? Fíjate, papá, que es que hay muchos problemas en la iglesia, y me he ido de salir de la iglesia, señor, es que muchos problemas en la iglesia. ¿Tú crees que Dios te va a decir, buen camino tomaste? Te felicito por haberte apartado, te felicito por haberme dejado. ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades, hijo mío! ¡Felicidades! ¿Tú crees que así te va a decir Dios? ¿Sabes qué le va a decir Dios a toda aquella gente que no permaneció en los caminos? ¿Sabes qué le va a decir Dios a toda aquella gente que no quiso permanecer en los caminos de Dios? ¿Sabes qué le va a decir? 21.8 de Apocalipsis dice que a los cobardes Dios les va a decir, ¡Apártense de mí! ¡No los conozco! ¡Váyanse para el lado! ¡Quédate con fuego y ya sufre! ¡Este cobardes no van a entrar al reino de los cielos! ¡Si usted va a irte, permanezca! ¡No importa lo que le hagan, lo que le digan, su trato y su compromiso! ¡Acuérdese! ¡No es con el pastor! ¡Nuestro compromiso es con Dios! ¡Amén! Un hombre descendía de Jerusalén, descendía, bajaba, y es que nosotros no vamos para abajo iglesia, nosotros vamos para arriba. ¿Se acuerdan lo que dice el Proverbios 4.18? Que nuestra vida en el Evangelio tiene que ser como la luta del sol. ¿Se acuerdan? Que va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Es que nuestro caminar no tiene que ir para abajo, nuestro caminar tiene que ir para arriba. Te voy a hacer una pregunta, y respóndetela ahí donde tú estás sentado. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Tú crees que va de aumento en aumento, o crees que va para abajo? ¿Tú crees que está mejor que antes, o crees que está peor que antes? Porque hay gente que para estar en mano, hay gente que empezó bien, pero está terminando mal. Hay gente que iba de aumento en aumento, pero muchos en vez de infadía, para el infierno se están yendo. ¿Dónde está la hermana que antes? ¡Hay nada! ¿Dónde está el hermano que antes? ¡Hay nada! ¿Dónde está el hermanito que antes predicaba? ¿Dónde está el hermanito que antes anhelaba cantar? ¿Dónde está esta gente? ¿Qué pasó? El problema es gente que iba de aumento en aumento, pero de repente se vino para abajo. Aquí hay gente que me está escuchando, algunos fueron diáconos, hoy no quieren nada con Dios. Algunos fueron evangelistas, hoy no quieren nada con Dios. Gente que estuvo dentro de la iglesia sirviéndole a Dios, pero hoy no quieren nada con Dios. Señoritas que un día, con lágrimas en los ojos, les prometieron servir a Dios y se les fiel hasta la muerte. Y hoy no quieren nada con Dios. Gente que un día levantó la mano y dijo, Señor, te recibo como mi Señor y único Salvador. Fueron y se bautizaron con lágrimas en los ojos, se bautizaron, pero hoy no quieren nada con Dios. Dijo en una ocasión a una persona, por eso ya no voy a la iglesia, porque más maldición me voy a echar encima si voy a la iglesia. Desde el momento que tú te apartas de los caminos de Dios, la maldición te cae encima. Desde el momento que tú decides ya no servir a Dios, la maldición te cae encima. Pastor, ¿y dónde dice eso? Deuteronomio 28.15, dice la Biblia, acontecerá que si escuchas la voz de Jehová tu Dios, pero no le deses la palabra, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero sabe que es lo mismo, mi hermano, que mientras hay vida hay esperanza y mientras hay vida usted puede levantarse, volver a servir a Dios, porque dice la Biblia, si siete veces el justo cae, las siete veces Dios lo levantará. Es decir que mientras hay vida usted puede levantarse y empezar a servir a Dios. No deje que Satanás lo salandee, no deje que usted sea un juguete del diablo, levántese en el nombre de Jesús. Porque el único que se rula de usted cuando se aparta de los caminos de Dios es el diablo que el Señor le prenda. El único que se carcajea cuando usted ya no quiere nada con Dios es el diablo que el Señor le prenda. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, descender el pajar, Jerusalén, la iglesia, Jericó, el mundo. Si usted ya está en la iglesia, ¿qué tiene que ir a hacer al mundo? ¿Qué tiene que ir a hacer al mundo? Estamos a dos meses para que venga diciembre. Si usted ya está en la iglesia, ¿qué tiene que ir a buscar allá diciembre? Y aunque algunos no necesitan irse al mundo, ¿por qué hay cristianos endemoniados, apestosos, acatólicos, que dentro de la iglesia se dejan en la vida? Estos no necesitan irse al mundo si el mundo ya está en la iglesia. Pero dejemos esos temas para la noche, mi amor. ¿Para qué hacer? Ahorita, tranquilo, en la noche le vamos a poner más chile en la comida. Entonces este hombre estaba en Jerusalén y descendía de Jerusalén a Jericó. Pero es que, miren pues, no tenemos nada aquí de hacer al mundo. Usted no tiene nada aquí de buscar allá. Es más, si le están haciendo la vida imposible, no es motivo para que usted se vaya al mundo. Los problemas que vienen a nuestra vida son motivos para que doblemos más nuestra rodilla. Porque de rodillas somos más grandes que cuando estamos de pies para que Satanás no se jure de usted. Viene la consecuencia, ¿por qué aquí viene la consecuencia? ¿Qué pasó cuando este hombre descendía? ¿Qué pasó? Dice que cayó en manos de los ladrones. Aunque aquí habla general, pero sabemos que hay un ladrón que dice Juan 10, 10, que ha venido para hurtar, matar y destruir cierto o no cierto. Es decir que cuando usted se decide apartar de los caminos de Dios, hay una gran probabilidad y hay un gran peligro que usted va a caer en manos del diablo. Y le estoy seguro que Dios no va a pelear por usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios pelea por aquella gente que se mantiene. Dios pelea por aquella gente que está bajo la cobertura de Él. Pero si tú te apartas de la cobertura, Dios no puede pelear por tu vida. Y eso téngalo muy en cuenta. Que mientras usted habite bajo el abrigo del Altísimo, ni el diablo, ni los demonios, ni nadie a usted le puede hacer frente. Si no es porque Dios así lo permite. Pero si usted decide apartarse de los caminos de Dios, sepa y entienda que el diablo va a hacer con usted lo que Él quiere hacer. Porque usted ya no está bajo la cobertura del Altísimo. Por eso hay un pasaje en el Salmo 91, 4 que dice, bajo sus alas estarás seguro. ¿Dónde usted y yo estaremos seguros? Bajo las alas de Dios. Sárgase de las alas de Dios y usted ya no está seguro. Usted corre peligro en esta tierra. Y eso mismo pasa en la vida cotidiana. Yo creo que algunas hermanas se han dado cuenta cuando la gallina tiene sus pollitos. Esa gallina no permite que llegue un animal a querer tocar ese pollito. Porque de seguro esa gallina defiende al pollito a capa y espada. En algunas ocasiones, he visto en el internet, porque nunca lo he visto palpablemente. Pero en algunas ocasiones he visto en el internet cuando el Navidad quiere bajar y se quiere llevar un pollito. La gallina no permite, la gallina no empieza a papiar, la gallina no empieza a picotiar. Porque sabe que a quien que se quiere llevar es a un hijo de ella. Y es decir que la gallina defenderá ese pollito mientras el pollito esté bajo las alas de la gallina. Pero ¿qué pasa cuando el pollito se aparta de la gallina? Entonces llega el gavilán y se lo lleva y aunque la gallina quiere defenderlo, no lo puede defender porque el pollito fue el culpable de haberse apartado de la cobertura. Lo mismo pasa en el evangelio, mientras tú y yo estemos en la cobertura del altísimo, no hay diablo ni demonio que nos toque. Pero si nos apartamos de la cobertura, cualquier endemoniado, cualquier acarantado nos puede hacer daño. Aunque Dios así nos permita, ¿pero por qué? Porque nos apartamos de la cobertura de Dios. Dios, si usted tiene enemigos que son brujos, un santo le va a meter la panza a ese brujo atarantado, ¿pero sabe por qué? Porque usted se apartó de la cobertura de Dios. Ese brujo endemoniado le puede hacer cualquier daño a usted, porque usted se apartó de la cobertura de Dios. Pero mientras usted y yo estemos bajo la cobertura de Dios, hermano, no hay brujo, ni hechicero, ni curandero, ni diablo, ni adivino, ni agorreo, ni nada. Porque la Biblia dice que no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios. Pero eso es cuando permanecemos en los caminos de Dios. Hay gente que dice, hermano, orá por mi negocio, hermano. Yo creo que brujería me están haciendo, orá por mi negocio. Si a usted le están haciendo brujería y su negocio ha bajado, ¿sabe qué necesita usted? El negocio no necesita oración, usted necesita ponerse en cuenta de estos hijos. A veces hay gente que me dice, hermano, pastor, ¿será que puedes unirme en negocio? ¿Y para qué me voy a tirar aceite el negocio? Si el negocio no necesita oración. El que necesita estar a cuentas con Dios es el dueño del negocio. Porque si su negocio se vino para abajo, es que a lo mejor usted está mal delante de Dios. Consecuencias al apartarte de los caminos de Dios. El nuevo, pero la consecuencia más triste es decir que cuando te apartes de los caminos de Dios, va a haber dolor, va a haber tristeza en tu vida. Mira cuánta gente allá afuera. Hay gente que tiene plata, hay gente que tiene carro, tiene casa, tiene terreno, tiene propiedad. Pero ya se apartó de los caminos de Dios. Esa gente no es feliz, aunque sonríe, aunque pena los dientes, pero esa sonrisa no es sincera. ¿Sabe por qué? Porque para tener una sonrisa sincera, necesitamos estar en Jerusalén, en el fundamento de paz. Porque Cristo dijo, ni pasos dejo, ni pasos doy. Es decir que cuando estamos en Cristo, aún esta sonrisa es sincera. Pero la gente que ya se apartó de los caminos de Dios, sonríe, pero esa sonrisa no es sincera. Porque sabe que dentro de Él hay un vacío que solamente el Espíritu Santo lo puede llenar. Y eso es lo que le ha pasado a la mayoría de hermanos que están en Estados Unidos. Se fueron para allá. Tienen grandes casas, terrenos. Cuatro carros estacionados en la puerta de su casa, cuentas en el banco, pero tienen una vida infeliz delante de Dios. Tienen una vida desdichada delante de Dios. Porque tienen lo material, pero lo espiritual no lo tienen en su vida. Y dijo Cristo en una ocasión, ¿de qué decirle al hombre? Gran y a toda la tierra, si su alma se pierde. A cada semana mandan el diablo de Estados Unidos, pero no se congregan. Qué desgracia de gente. Y el pastor no le dice nada, que siga mandando piso. Pero aquí no es en otra iglesia, hermano. Miren lo que dice la Biblia cuando una persona se aparta de los caminos de Dios. Habrá tristeza para aquel que se aparte. Habrá dolor para aquel que se aparte de los caminos de Dios. Isaías capítulo 30, versículo 1. Así que si ya se apartó, hermano, vuélvase a los caminos de Dios. Si por tu novia te apartaste de los caminos de Dios, vuélvete a los caminos de Dios. Si por ese pispinudo de tu novio te apartaste, vuélvete a los caminos de Dios. Porque allá, lo último que vas a encontrar es maldición y desgracia para tu vida. Y salía es capítulo 30, versículo 1. Dice su Biblia. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Está oyendo ahí? Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Para tomar consejo, y no de mí, dice Dios. Para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu. Añadiendo pecado. A pecado. Capítulo 2. Que se apartan. ¿Para descender a dónde? A Egipto. ¿Qué significa Egipto? El mundo. Que se apartan para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y esa palabra, hay, tiene expresión de dolor. Hay de aquel que se aparta de los caminos de Dios. Hay de aquel que se aparta para irse a Egipto. Hay de aquel hombre. Hay de aquella mujer. Que en vez de buscar de Dios, busca ayuda con el mundo. Y eso es lo que pasa hoy en día. El hermanito. En vez de venir y sacar su día de ayuno. Su dos o tres días de ayuno. Para pedirle consejo a Dios. Para pedirle ayuda a Dios. Muchas veces el hermanito lo que hace. Va y busca ayuda en el mundo. Donde no tiene que buscarla. Cristianos. Buscando ayuda con los políticos. Evangélicos. Mezclándose con la política. Con tal de que la política le extienda la mano. El hermanito. Pidiéndole ayuda a narcotraficante. El hermanito. Pidiéndole ayuda a un coyote. Antes que pedirle ayuda a Dios. Y maldito el hombre que confía. Es otro hombre. Pero bendito es el hombre. Cuya confianza es lo adiós de los ejércitos. Es una tristeza que el mismo cristiano. Se mezcla con la política. Con tal de que el político le extienda la mano. Y cuando gana su alcalde, su diputado. ¿Sabe qué dicen los hermanos? Ganamos, ganamos. Ganamos. ¿Qué gana usted? ¿Qué gana usted? Si ese alcalde cuando se siente. Ni la mano le va a dar. Ni lo va a saludar cuando ya sea alcalde. Mientras usted pidiéndose con la gente que es contraria a ese partido político. El alcalde. ¿Qué pena? Qué vergüenza que el hermano. En vez de venir y pedirle ayuda al dueño del oro y de la plata. Pidiéndole ayuda a un hombre. Hermano, impide nuestra tierra. ¿Algunos más atarantados al grupo le piden ayuda? Voy con el grupo, dice. Tal vez me hacen a mi limpiecita. Porque qué mal hecho el que yo tengo. Mala suerte la que tengo. Mejor voy con la doña bruta, dice. Para que me pegue una limpiecita. No sea atarantada, señora. Usted no necesita limpia de grupo. Ni de bruta. Lo que usted necesita es una limpia. Pero con la palabra de Dios. Que te limpia el alma. Que te limpia el cuerpo. Para que estén bien delante de Dios. Hay de los hijos que se apartan, dice Dios. Hay de usted, mujer, que se apartan. Hay de usted, varón, que se apartan. Quiero que me acompañe a otro versículo más. Vamos a hacer algo breve con este mensaje. Jeremías capítulo 2. Versículo 19. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Púselo despacito y dice a mí cuando lo tenga. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Jeremías capítulo 2, versículo 19. En ti, dice Jehová, de los ejércitos, mirá cuán malo y cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, porque no fue Dios quien te dejó, fuiste tú quien lo dejaste salir, porque Dios dice en uno de sus versículos, Dios dice Dios, acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes, pero alejate de Dios y Dios también se aleja de ti, y aquí Dios te está diciendo, ¿sabes pues si ves cuán malo y cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios? Y faltarte el temor que había en ti, delante de Dios, cuando empieza a faltar el temor en el hombre, es cuando el hombre empieza a pecar, cuando empieza a faltar el temor en el hombre y en la mujer, No importa lo que diga la gente, no importa lo que Dios piense, cuando en el hombre ya no hay temor, es cuando piensa dejar a su esposa, para irse como otra mujer, cuando ya no hay temor en la mujer, es cuando piensa en dejar los privilegios, contáquense con el amante, eso es no tener temor delante de Dios. Porque cuando ya no hay temor, a la mujer qué le importa que el hombre esté casado, ella lo que quiere es rebuscarse con ese hombre, porque ella no tiene temor de Dios. Cuando no hay temor en el hombre, qué le importa que diga la gente, ese se va y se trinca la patota, no importa que diga, porque este no tiene temor delante de Dios. Pero cuando hay temor delante de Dios, hermano, aunque nadie te está viendo, pero tú sabes que allá arriba hay dos ojos que te están mirando, y si tú no cometes el pecado, no para que nadie te ve, sino porque sabe que Dios sí te está mirando, eso se llama temor de Dios. Cuando ya no hay temor en el hombre, empieza a meter música mundana en su teléfono, y empieza a escuchar musiquita mundana, solo que con bautismo, ¿sabe por qué? Porque ya no hay temor de Dios. Porque ya no hay temor en el hombre, porque ya no hay temor en el hombre, porque ya no hay temor en el hombre, ¿sabe por qué? Entonces, primera carta, segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tiene? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Oigan lo que dice, su postre de Estado, ¿qué dice? Viene a ser peor que el primero, 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo y vuelven otra vez a ellos, el estado de estas personas, dice la Biblia, viene a ser peor que como era antes. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 10 en adelante, dice la Biblia, que cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, dice que el demonio que estaba metido en esa persona, dice que va y toma otros siete demonios y entran a esta persona. Y esta persona dice que viene a ser peor que como antes era, porque ahora no solamente tiene un demonio, ahora tiene otros siete demonios. Y como el número siete es el número perfecto de Dios, es decir que ahora tiene siete demonios, es decir, ahora esta persona va a estar perfectamente endemoniada. ¿Conoce usted a una persona que ya fue evangélica y hoy ya ves nada? Ay mi hermano, esta gente se vuelve agresiva, esta gente no puede ver a un cristiano porque lo quisiera agarrar del cuello, porque se le metió el diablo y los demonios. ¿Pero por qué? Porque ya conoció a Dios y se apartaron los caminos de Dios. Los hombres que antes fueron evangélicos y se apartaron, hoy se volvieron borrachos, se volvieron adúlteros, se volvieron hasta la hora de sinvergüenza. ¿Por qué? Porque viene a ser peor que antes. Algunos fueron músicos, fueron evangelistas, fueron vocalistas de un grupo, pero de repente se apartaron, hoy se volvieron la fe delante de Dios, porque se les metió el diablo y los demonios. Vaya de él esta palabra a alguien que ya se apartó de los caminos de Dios. Dígame, hey mire hermano, la Biblia dice que alguien ya tuvo el camino, dice que es como el perro que vuelve al vómito y como la pulga a revolcarse en el lodo. Apárbese de los caminos de Dios y usted sería un perro o un cerdo delante de Dios. Y no espere que le diga hermano, porque los perros no son mis hermanos, mucho menos los cerdos. Es como el perro que huele a su vómito. ¿Qué significa eso? Yo no sé cuántos han visto a aquel perro cuando come y la comida no le cae bien en su panza. ¿Sabe qué hace el perro? Vomita y se va. Cuando va por allá el perro se acuerda que le fue algo tirado. Eso algo se llama vómito. ¿Y sabe qué hace el perro? Regresa. A volverse a comer el vómito. ¿Sabe qué representa el vómito? Las asquerosidades del mundo. La asquerosidad del pecado. Es como el cerdo que vuelve a revolcarse en el lodo. Porque el marrano, por naturaleza, al marrano no le gusta estar limpio. Al marrano lo que le gusta, revolcarse en el lodo. Y bien dijo Cristo en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, justifíquese todavía. Pero el que es inmundo, recuérdese en el lodo todavía. Porque el cuerpo no le gusta estar limpio. Al cuerpo lo que le gusta es estar en fornicación. Al cuerpo lo que le gusta es estar en adulterio. Al cuerpo lo que le gusta es estar en mentira. Al cuerpo lo que le gusta es participar en las cosas del mundo. Estos son los cuerpos que están en las iglesias. Y con todo respeto, pero a veces las congregaciones más bien se vuelven chiqueros de barranos. Y no corral de ovejas. Porque esto debería ser un corral de ovejas. Pero a veces se vuelven chiqueros de barranos. Porque la gente hoy está en la iglesia. Y mañana viene la fiesta del mundo. Y se revuelven en la fiesta del mundo. Hoy están en la iglesia. Y cuando viene la fiesta católica, allá están encuadados, hartándose chulos, subiéndose en la rueda. Estos son los cerdos que se revuelven en el lodo. Estos son los perros que se vuelven a comer el vómito. Fuerte esa palabra, ¿verdad que sí? Pero fuerte para los que se aportan. Para los que se mantienen estas palabras, cabineros. ¿Qué significa esto? Significa que el cerdo vuelve a revolcarse en el lodo. Es que cuando venimos en los caminos de Dios. Dios, Cristo, Jesús, con su amor y su misericordia. ¿Sabe qué hace con nosotros? Con su preciosa sangre. Nos limpia. Nos santifica. Nos purifica. Nos hace santos. Y retos. Y aceptos. Delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre ya está limpio. Regresa al mundo. A participar. De las costas del mundo. Igual que el parrado. A revolcarse en el lodo. ¿Qué pasa? Sí. 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 Haga un gran favor. Pregúntele que está a su lado. Pero dígame. Pero vos no sos uno de esos. Pregúntele. Pero usted no es uno de esos. Pregúntele. Usted no es uno de esos, ¿verdad, hermano? Que se revuelque en el mundo. Usted no es una de esas, ¿verdad, hermana? Que vuelve a comer su vómito. ¿Verdad que no? Que se enojen los que se van a hacer el vómito ahorita para Navidad. Que se enojen los que se van a revocar en el lodo ahorita para Navidad. Pero nosotros no. Nosotros no somos de esos. ¡Aleluya! Mejor, dice la Biblia, les hubiera sido no haber conocido el camino de Dios. Que después de haberlo conocido, volverse atrás. En otras palabras, mejor que nunca hubiera venido a la iglesia a escuchar palabra. Que después de escuchar la palabra, te vuelvas al vómito o te vuelvas al mundo a revolcarte en el oro. Póngase de pie, hermano. Ahorita tú vos sobes y pensás. Ahorita tú vos estás ahí con lechita y no curro. A rato, pollo y campero. Vamos a darle gracias a Dios, Inglés. Si usted había pensado apartarse, no sea parte del mar.